Hola, te sigo en tu blog y en Facebook y Twitter. Me encanta tu vida. Yo vivo una vida demasiado tranquila aquí en el campo. Con una semana en el campo, se te quitarían las ganas de tranquilidad. ¿Te atreverías a cambiar? Sí, ¿cuándo me como? Mañana. Tú eres yo por una semana y yo soy tú. No, 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 no. Muchos en algún momento hemos querido cambiar nuestra vida por la de otros. Parecernos a alguien que admiramos, vestirnos como ellos, qué sé yo. Cuando tienes el pelo liso, sueñas con tenerlo rizado. Cuando eres rubia, te gustaría ser morena. En fin, siempre pensamos que lo de afuera es mejor. Hoy, vamos a ver si es verdad. Esta es toda la ropa que tiene. Maquillaje. ¿Este es el maquillaje? Yo me voy. Y cuando abrimos todas estas revistas de moda y hay tal bombardeo de looks, de tendencias, nos entra el pánico y pensamos que para estar al día tenemos que invertir muchísimo dinero y definitivamente renovar todo nuestro guarda ropa. No es así. Te voy a enseñar cómo con tan solo cuatro piezas básicas claves, puedes dar un giro tremendo y cambiar todo tu look. Solamente vamos a comprar cuatro piezas básicas. Nada estratosférico que nos van a hacer un cambio revolucionario en nuestro guarda ropa. Y esta chica, sin darse cuenta, se va a convertir en la It Girl. Y esta chica, sin darse cuenta, se va a convertir en la It Girl. Y esta chica, sin darse cuenta, se va a convertir en la It Girl. Y esta chica, sin darse cuenta, se va a convertir en la It Girl. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.